Salud del alma Y lo escribió Rose Y dice Y la raza de terapistas holísticos Del maestro Javier Duenas Ay, un beso a todos Ellos son maravillosas Es un grupo hermoso Hermoso que ya estuve dándoles un curso de campana tibetana Y otro de Y estamos próximos a uno en Atacarana Que ya andaba viajando y no se los he podido dar Pero les mando un besote Ay, un saludo a muchos Que es una energía hermosa Y el maestro Y el maestro la transmite muy fácil Claro, y se siente desde, la verdad, desde el mensaje Como lo envían Pues muchos saludos Y este es su programa también Y pues, qué bueno que estés aquí disfrutando Claro que sí Que te estén viendo Te preguntan también Caro, vuelve a preguntar, fíjate Nos dice, excelente programa Se sugiere cargar Y la pregunta es ¿Se sugiere cargar con algún cuarzo en la bolsa o en la ropa? Bueno, la ropa sí Ajá El cuerpo sí Ajá Miren, y también eso me está dando pie Gracias Caro por esa pregunta Porque mira Una de las cosas es que el cuarzo lo toman como un amuleto Ajá Y el cuarzo es algo que vibra en tu cuerpo Y te va a ayudar a fortalecer tu alma Entonces, a mí pongamos de repente en las expos Me dicen Oye, dame un cuarzo para la buena suerte Sabes que yo uso el citrino Pero no lo uso porque el cuarzo citrino sea de la buena suerte Ni porque te dé dinero Sino porque trabaja en el segundo chakra Y es el chakra de poder Claro Entonces, yo te quiero decir Tú puedes Tú puedes encontrar alternativas, energía Entonces Caro, mira En la bolsa no le sirve a nada Ni al dinero, ni nada Porque el cuarzo vibra Pero no va a vibrar con el dinero Tiene una propiedad de piezoelectricidad Pero básicamente para el cuerpo humano Ajá Entonces, el cuarzo funciona cuando está dentro Pegado a nuestro cuerpo Ajá Entonces, puede ser en el pantalón Pongamos yo a mi esposo Mi esposo no se cuelga Nada Collares Pero trae su saquito de minero Ajá Trae su saquito con sus cuarzos Ajá Y curiosamente, yo los invito a que cuando traen cuarzos en su cuerpo Les tomen una foto Cuando se los compran Y cuando se los empiezan a usar Y los saquen en unos 5 o 6 meses Para que vean Cómo cambió el cuarzo Se pierde el color Miren Antes de que yo entrara en este mundo Este Bueno, cuando yo entré en este mundo Entré con muchísimo escepticismo Sí Entonces, una vez me dieron un collar de pura agapazú Ajá Es impactante Entré en una expo esotérica De... Que era la primera o segunda que se hacía en Monterrey El cuarzo al tercer día A los cuarzos del tercer día La mitad eran blancos Imagínense el poder de... Sí Yo dije, bueno, si no lo veo No lo creo No lo creo ¿Verdad? Hubo uno que parecía que se iba a deshacer Que parecía que se iba a deshacer Porque quedó blanco totalmente ¿No? Ese collar lo guardé mucho tiempo Y ya después no supe dónde quedó Porque me gustaba enseñárselos Para que vieran Que realmente el cuarzo tiene una vida Y todo esto tiene una vida Que está vibrando con nosotros Y que si nosotros lo sabemos orientar Si nosotros lo sabemos usar El cuarzo es maravilloso Para quitar ansiedad Un cuarzo grande Se lo pones de volada A nivel plexo solar Y la gente se tranquiliza Y empieza a decir Y estaba llorando Y se lo pones en el corazón Y no necesitas esperar ¿Y qué cuarzo le irá al corazón? No, no, no Póngale un cuarzo El que sienta Va a empezar Con su propiedad de piezo De electricidad Y va a hacer Que eso que estamos ya Acelerado Se vaya a tranquilizar Entonces yo cuando doy Un curso de geosalud Porque yo le llamo geosalud Ese término se lo puso mi marido ¿Verdad? Cuando hablábamos de Fue un geólogo Un geólogo Cuando hablábamos de salud Me dice ¿Por qué no haces un biómetro? Eso también hablamos De cuarzos Y le digo Bueno, un biómetro de geosalud Dice No, de salud Minerales en la salud Dice No, geosalud Entonces ahí se quedó ese término Y creo que ya por ahí Ya empezaron a usarlo El término de geosalud Esa salud que nos da la tierra Y el amor que debemos Atenderle a ella Entonces En las piedras también Cuando ustedes las compren Es lo que les digo No, si llegan con Es que no las toquen Bueno, no las toquen Pero pasenle la mano Más o menos A unos tres centímetros Tres centímetros Y entonces Les va O sea, sienten la información Y dicen Esta es la que va Es la que va Y sí, porque miren Los cuarzos se alinean Si yo traigo este cuarzo Y luego me pongo otro cuarzo Y luego me pongo otro cuarzo Si no están de acuerdo Uno de ellos se va a perder Porque de repente dicen Ah, es que me regaló Mi cuarcito Mi mamá Y luego Ah, me regaló el novio Ay, ¿cómo lo voy a dejar? Y ya lo ponen juntos Ah, y este me lo encontré Y este lo vi Y entonces se lo empiezan a poner Si no les dan tiempo El cuarzo les digo Van compartiendo la vibración De él Si no les dan tiempo Ese cuarzo se truena Porque vamos a Nosotros que hacemos joyas con alma Porque realmente es lo que hacemos Nosotros, nuestros pulseras Nuestros collares No son No son Son para que se vean bonitas Pero Pero tienen que tener un alma Si no van unos con otros La pulsera se rompe Y hay pulseras que te duran Dices, qué, qué, bárbaro Me ha durado años Sí, claro Claro, te va a durar años Y ese es el propósito De una pulsera de cuarzo Que te dure años Si llega un momento Que se truena la Porque la ojalaste Bueno, eso es lo normal Pero vamos a pensar Hay gente que Que toma Vamos a hacer pulseras Se ponen a hacer pulseras Pero no alinean Esas pulseras se van a romper Sí, claro Se rompen Y es impactante Así que hay que preguntarles a ellos Si quieren estar Y sabes cómo me di cuenta Porque hay gente que trabaja conmigo Y les digo Vamos a hacer los cuarzo No, yo puse este Y ese y este Hagaro Y yo Haz de cuenta que yo les hago Se rompen Luego esta no la alineaste Porque toda la gente que toca Nuestras cosas son reikis también Ah Sí O sea Es lo bonito El concepto de nosotros Es un concepto muy Muy en que creo Lo que soy Claro Y lo que hago Y lo que tenemos Y cuéntanos ¿En dónde te vamos? Podemos encontrar Yo sé que ahorita Podemos aprovechar Y pueden aprovechar los amigos Que te tenemos aquí en la ciudad Mira, una vez al mes Vengo y trabajo En la clínica de especialidades médicas Centro Está en Avenida Lázaro Cárdenas 640 Ahí estoy Una vez al mes Una semana En donde damos terapia caruna De sanación ancestral Y claro Damos las sanaciones con reiki Y todo esto Y con cuarzos Y ángeles Y si alguien que Todas nuestras ventas son en expos Pero Podemos ahorita Expo Esotérica DF Exposer Y este El Bazar de la Buena Vibra A veces venimos ahí O vía internet Porque muchos de nuestros productos Son exclusivos Pongamos Tuvimos unos cuarzos azules Sí Y bueno Todo el mundo quiere Esos cuarzos azules Bueno, vuelan Porque salen cinco Ponle Cinco que se pueden hacer en punta Entonces esas Pues esos nosotros Ya tenemos hasta casi Como Como lista de pedidos O pongamos Un ametrino Un cuarzo ametrino Es este Mira La mitad ¿Ves una parte dorada? Ajá Bueno, esa parte Es citrino Y está envuelto Con Con morado Con amatista Entonces Son cuarzos muy raros Entonces Y estos De que se empezaron A encontrar Es hace 20 años Las vetas De ametrino Ah, está hermoso Como Te voy a decir Lo que dice mi marido No sé por qué Les gustan los cuarzos morados Son impurezas Bueno, pues Lo impuro Transmuta Claro Se transmuta Ahí habla el geólogo Claro Ayuda Pues La verdad Nos dio muchísimo gusto De verdad Marta Que estuvieras aquí Con nosotros De verdad Que nos compartieras Toda esta Toda tu sabiduría Respecto de la verdad De los minerales Pues Los invitamos Amigos Que vayan A la Exo Exo Y voy a dar una conferencia A la una de la tarde Del sábado Decretos del amor Ahí es un poquito Hablar del Facebook Ah, perfecto Sí, les enseñamos Es más En la página de internet De Facebook Ahí busquen Y van a ver Que aparecen unos decretitos Con patitos Con runas Para Activar el amor Pero sobre todo Para nosotros Claro Sobre todo ¿No, amigos? Pues este Este fue El programa Con Marta Martínez Vamos a despedir Como siempre Nuestro programa También con Con otra Con otra Este oración Como siempre Que dice así Soy un simple espejo Donde se refleja Tu propia luz Entonces Muchas gracias Por este momento De verdad Martita Y exactamente Somos espejos Y nuestros Y los minerales También son Forman parte De ese espejo De la madre tierra Que es junto Con nosotros Y te agradecemos Muchísimo Que te vayas Súper bien En la Exo Claro, gracias Muchas gracias De verdad Este Por haber Tomado tu tiempo Porque sé que Estabas muy ocupada Porque no vienes cerca Así es Pero de verdad Muchísimas Te agradezco mucho Que hayas estado Aquí con nosotros Con todo amor y corazón Para que Compartir esto Y que me encanta Porque me han preguntado De Antacarana De todo Pero nadie me había pedido Un programa de cuartos Ya ves Tenía que ser Gracias Tenía que ser Gracias y gracias Para la gente Que nos escuche Que seguramente Le va a gustar ¿Lo van a poder ver en YouTube? Sí, lo van a poder repetir En YouTube Lo pueden ver Pues nosotros Te lo Vamos a decir Que nosotros Lo publicamos Y tú puedes hacer uso de él Muchas gracias También o al contrario Y pues muchas gracias Amigos Por haber seguido Otra emisión más De Salud del Alma Pero no se vayan Aún hay más De Salud del Alma Hasta luego